Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esta tiene que ver con Daniel Ricciardo, porque Daniel Ricciardo establece sus condiciones para volver a la Fórmula 1 la siguiente temporada, o sea 2024 y bueno, como sabemos, el actual tercer piloto de Red Bull Racing pretende regresar a la parrilla de la categoría reina al automovilismo mundial pero no está dispuesto a hacerlo a cualquier precio y bueno, pero sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, el australiano Daniel Ricciardo abandonó la escudería McLaren y la Fórmula 1 a finales de la temporada anterior, o sea la 2022 cuando el equipo de Zac Brown prefirió pagar el millonario finiquito de Ricciardo a mantener al australiano en sus filas durante una temporada más para el actual 2023 y bueno, luego de este repentino movimiento en el conocido caso Piastri y que sacudió la Fórmula 1 durante el parón veraniego de la temporada 2022 Ricciardo fue el gran damnificado, quedando sin equipo a las alturas de esa temporada lo que hacía bastante difícil su continuidad en la máxima categoría y bueno, finalmente como resultado también de su mala sensación y pésima dinámica en los compases de su relación con el equipo McLaren el piloto australiano decidió, eligió tomarse una temporada fuera de la categoría reina para esta temporada 2023 con la misión de reencontrarse con su mejor versión y dar con el mejor asiento posible para regresar a la parrilla del año siguiente y bueno, ahora luego de una visita al Pado que en 2023 como miembro del equipo Red Bull Racing Ricciardo habló acerca de sus condiciones para regresar a la parrilla el año siguiente condiciones en las que puede sonar bastante exigente teniendo en cuenta el modo en el que el piloto número 3 cerró su etapa en el equipo McLaren por mucho que cuente con 8 triunfos dentro de su palmarés y bueno, todavía estoy en un punto en el que no es a cualquier precio, no es solo volver a la parrilla eso abre el mismísimo Ricciardo haciendo toda una declaración de intenciones que incita a pensar que no está dispuesto a ocupar uno de los asientos del fondo de la parrilla y bueno, gran parte de la razón por la que me tomé este año libre fue que no quería volver a subirme a cualquier coche solo para ser uno de los pilotos de Fórmula 1 y todavía no me veo comenzando desde cero y reconstruyendo una carrera por otra década bueno, eso prosigue el piloto australiano abandonando la idea de sumarse a un proyecto a bastante largo plazo teniendo en cuenta que su plan es futuro y que hoy en día ya tiene como edad 37, ya tiene 33 años de edad y bueno en consecuencia Ricciardo fija sus mínimos por algo por encima considerándose a sí mismo un piloto más capaz de luchar por la zona alta que la baja y bueno, entendiendo que no tenga oportunidades bajo el sol, pero quiero ganar eso traslada al piloto australiano según el medio Sky Sport F1 cuyo objetivo sigue siendo luchar por todo y bueno quiero volver con un equipo superior y obviamente un equipo en el que recupere mi confianza y mi garra eso prosigue el del dorsal número 3 situando el listón bastante alto dada la competencia actual dentro del gran circo y la dudosa condición como piloto de visita y los pobres resultados que completó su paso por el equipo McLaren y bueno creo que también ahí es donde tal vez cuando miro hacia atrás es una debilidad mía pero por cierto modo es una fortaleza ya que me siento mejor al frente de la parrilla siento que actúo en esas situaciones con un poco más de presión y un poco más de énfasis en el podio eso afirma el mismísimo australiano en referencia a su capacidad para lidiar con situaciones de competencia en la que existan podios o triunfos en juego cosa que ya demostró en el Gran Premio Italia la temporada 2021 y bueno así que regresar y tratar de ponerme en cualquier asiento o algo que luche en el mejor de los casos por un resultado entre los 10 primeros no creo que eso saque lo mejor de mí así que si me veo al menos en mi cabeza con ganas de volver a la parrilla pero todavía hay algunos términos y condiciones por así decirlo eso finaliza el mismísimo Ricciardo sobre el que Kristen Horner garantizó que había vuelto a ser el de antes aunque misión más difícil será intentar convencer a otros equipos de ello para apostar por él y cumplir sus elevadas expectativas y bueno y con esto me despido adiós, que me fuera, chao